Música A pautiles a bailar, que por la calle pasa la ronda Y talas descas hay que tal, que ya se cansa de tanto esperar La cruz al cabaño y tal, todos al forro, nadie se esconde Que con su gargual comprobar, más de una nesca se va a enamorar Música ¡Opa guapa Navarrica! ¡Opa! ¡Opa! Música Música Muchas cosas bonitas, a ti te contaré Parece que en la calle, tú no me quieres ver Pero después que paso, la cara siempre sueles volver Dices que no te importo, pero yo bien lo sé Que cuando estás solita, sueñas con mi querer Ya van a dar las siete, anda y prepárate Que cuando empiece el baile, junto a la iglesia me esperan Son las moticas de la ribera, todas de bebé con vicio Son como rosas de primavera, son ramilletes de ilusión Cuando de veras dan su cariño, fieles al mismo siempre son Apasionadas y enamoradas, hasta robarte el corazón Música 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 una luz de lana, una luz de lana, si quieres venir a verme, venir a verme, yo te espero en la Mejana, si quieres venir a verme, venir a verme, yo te espero en la Mejana. Cuando por la noche la ronda al pasar, una morenita se asoma al balcón, entre aquellas flores de lindos colores, soñando en amores la de un corazón, una brava joca que al viento se va, junto a la ribera del erro varón, y de las guitarras de los roncadores se queda en vida una adulta ilusión.